Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como ya sabéis, llevamos unos cuantos días haciendo repaso a los mejores mazos de cada uno de los formatos de Magic Arena. Estamos viendo todos esos mazos que llamamos Tier 1, los de más alto rango, de los más alto nivel, digamos, los más competitivos. Ya vimos todos los de estándar, estamos ya un poquito finalizando los mazos de histórico. Y bueno, ahora con el tema de los cambios en alquimia, pues ya para los próximos días haremos un repaso a cómo ha quedado alquimia tras los respectivos cambios. Pero bueno, hoy lo que os traigo es un mazo muy, muy, muy popular, que es el mazo de ganar vidas, que en las últimas colecciones que han ido saliendo en Magic Arena, específicas para histórico, ha sufrido bastantes cambios. Y ya no es un mazo simplemente de pegar y ganar, es que además es un mazo que incorpora combo infinito. Combo de infinitas vidas, infinitos tokens 1-1 e infinitos contadores más 1-1 sobre una criatura. ¿Cómo conseguimos ese combo? Vale, porque la parte de ganar vidas y que tus criaturas crezcan y peguen mucho es bastante obvia. Vamos a empezar con el tema del combo. El combo necesita tres cartas. Con esas tres cartas has conseguido el combo infinito. La primera que necesitas en mesa es Elliot Corona Solar, que bueno, al ser una criatura de encantamiento legendaria que es indestructible, en principio va a quedarse en mesa aunque tiene una ira de dios o algo por el estilo, ¿no? La idea es que siempre que ganes vidas, pones un contador más 1-1. La segunda carta, y es la que realmente hace el combo, es el Roble Ardillero. Siempre que se ponga un contador más 1-1, creas un token 1-1, ¿de acuerdo? Y la tercera carta que formaría el combo puede ser varias. Tienes varias opciones, ¿de acuerdo? Te vale cualquiera de ellas, te vale. O la protectora de almas, o el veterano de un arca, o el posadero adinerado. Es decir, que es muy fácil juntar el combo porque llevas tres cartas que hacen la temática de ganar una vida siempre que entra una criatura en juego, las tres que acabamos de mencionar, ¿vale? Entonces la idea es, si entra una criatura en juego, ganas vida. Si ganas vida, pones un contador más 1-1, ¿dónde lo pones? Sobre el Roble Ardillero, y al ponerlo sobre el Roble Ardillero, gracias a esta habilidad de evolucionar, pones un token 1-1. Como entra un token 1-1 en juego, es decir, una criatura entra en juego, pones, o sea, ganas vida, con lo cual pones contador más 1-1 sobre el Roble Ardillero, y el ciclo es infinito. Realmente solamente son tres cartas, y una de ellas tienes hasta un total de 11 copias, ¿vale? 11 copias de criaturas que al entrar en juego otras criaturas ganas vidas. Así que realmente es relativamente sencillo de montar esto. Si no funciona ese combo, no pasa nada, no pasa nada porque tienes otras formas de ganar. Por ejemplo, la más importante, Voz de los Benditos, que es una criatura que se hace gigante cuando ganas vidas. Gigante y además con buenas habilidades. Volar y Vigilancia con 4 contadores, e Indestructible con 10 contadores. ¿Vale? Es suficiente para ganar partidas con ella sola, ¿no? Y Trelasarra, la Belénia Lunar, que es legendaria, cuidado por eso solamente tenemos tres copias, que hace lo mismo, lo de crecer, pero sin esas habilidades tan buenas. Sin embargo, el adivinar 1 también se agradece bastante. Lejos quedó ya el compañero de Manada Dajani, que era la criatura que llevaban originalmente estos mazos. La voy a mostrar por si acaso alguien no sabe de qué hablo. El compañero de Manada Dajani era, como estas criaturas que acabamos de comentar, pero la versión básica, ¿no? La versión vainilla, totalmente. Ganas vidas, pues le pones un contador más uno, más uno. En cambio, estas otras, las que llevamos hoy en día en este mazo, son mucho mejores. Con esta adivinas uno cada vez, y con esta, al ir sumando contadores, vas sumando habilidades, ¿no? Como hemos comentado. Son las dos principales win conditions del mazo. Vas a ganar pegando simplemente con ellas. Se ve muy potenciado el mazo cuando tienes un helido en mesa, porque vas a ganar muchas vidas, vas a repartir contadores más uno, más uno, e incluso una triste protectorada del mazo, la puedes acabar convirtiendo en un 6-6 o en un 7-7. Este bicho lo puedes jugar desde el cementerio y entra como un 1-1, vuela, que también puede ser una buena forma de ganar partidas, ¿no? Vale, para continuar. De defensa, únicamente llevamos tres fantasmas de aerorruina. Es un removal bastante versátil. Se carga prácticamente cualquier cosa que no sea ni ficha ni tierra, ni permanente de coste muy alto, claro, eso sí. Pero, digamos, bastante eficiente y bastante correcto para este mazo. Luego llevamos una de las nuevas adquisiciones que recibe el mazo gracias a Alquimia, la Capitana Inquisidora, que a la hora a la que estoy grabando este vídeo, la Capitana Inquisidora tiene este texto, lo digo por si al vídeo lo publico al día siguiente de los cambios en Alquimia y han cambiado esta carta. Si la han cambiado habrás sufrido un pequeño nerfeo. No importa, esta carta se puede quitar perfectamente porque no es la clave de buscar criaturas. Es cierto que la Capitana te puede ayudar a encontrar ese roble que te faltaba, o ese Elliot, o ese posadero, o protector de almas, o lo que sea, ¿vale? Pero la carta importante, en ese sentido, es realmente la compañía reunida. Muestras seis cartas, bueno, miras seis cartas del top del mazo y pones dos criaturas en juego, de costeros o menos. Es mucho más efectiva en este sentido la compañía reunida. Así que sí, es que estoy grabando el vídeo justo el día en el que sacan los anuncios de buffs y nerfs a las cartas de Alquimia, entonces no sé qué habrá pasado con esta carta. Ya digo, si se la cargan del todo, no pasa nada, el mazo va a quedar más o menos igual. De hecho, quitaría estas tres copias de Capitana Inquisidora y quizás le metía el Fodianowar para acelerar el mana, para acompañar al posadero adinerado con esa fichita de tesoro que parece una tontería, pero jugar compañías reunidas de tercer turno te pueden ayudar a combar de tercer turno. Y ya está, el mazo es este, es muy sencillo, ya lo conocemos muy bien. Es un mazo que, temática verde-blanca, de ganar... Bueno, este mazo al principio era mono-blanco, de ganar vidas. Cuando salió la compañía reunida, se le metió el color verde, ¿vale? Para potenciar esto. Cuando salió el roblar de hielo, se metió el roblar de hielo para poner un combo incorporado dentro del mazo y tener otra win condition adicional, ¿no? Que no sea, bueno, juego bichos y pego, ¿no? Esta te gana de otra manera. Y cuando ha salido la Capitana Inquisidora de Alquimia, pues se ha incorporado porque tiene un efecto que recuerda un poquito a la compañía reunida, que es tan buena. Creo que es mucho mejor la compañía reunida. Y si han nerfeado esta carta y es mucho peor y hay que quitarla, ya digo, no lloréis, que tampoco es el fin del mundo. Por cierto, tenemos una ofensiva de Kavira simplemente como un removal adicional contra criaturas que, bueno, no puedes jugar como tierra en cierto momento y las tierras verde-blancas típicas. Como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y podáis probarlo y jugarlo. Es un mazo que os recomiendo muchísimo. Es decir, mucha gente me pregunta, oye, ¿este mazo puede llegar a Mítico? Obviamente sí. Si os digo que el mazo es un Tier 1 y que es competitivo y todo eso, es un mazo para llegar a Mítico. Incluso cualquier mazo que sea Tier 2, siguiente nivel de poder, digamos, dentro de la escala de mazos, aunque eso de los tiers es algo más subjetivo que objetivo, cualquier mazo que esté en Tier 1 o Tier 2 es capaz de llegar a Mítico. Incluso algún Tier 3, es decir, algún BMD, alguna cosa así mala, también tiene posibilidad de llegar. ¡Ah! Me la voy a quedar, venga va, a ver si tenemos mucha suerte y robamos tierra enderezada. Bueno, esta tierra la he estado jugando en este mazo, la sigo llevando y no debería llevarla. Sinceramente me ha decisionado su funcionamiento. Habría que llevar, habría que no llevar esta y llevar cualquier otra tierra verde-blanca que entre enderezada en los primeros turnos. Es cierto que entra enderezada cuando vas a jugar la compañía reunida y es la razón de jugar. Entonces, de jugar esta tierra. Tengo todo el mojo. Vale, por cierto, el mazo es monoblanco, con un pequeño splash verde. Bueno, pequeño no, el mazo la verdad es que cada vez lleva más cartas verdes. Estamos en Ranked, o sea que el rival se ha rendido un poco prematuramente, seguramente, porque fijaos que el rival ha jugado una tierra roja-blanca-azul, ¿vale? Es decir, será una Yeskai de control, llevará todo tipo de removal, todo tipo de counters, formas de matarnos todas las criaturas, de subirlas a la mano. Es decir, me parece un poco extraño que en Ranked el rival se rinda tan, tan, tan de primeras. Por cierto, venía ya la otra criatura que jugamos en el mazo, que crece con contadores más uno más uno a ganar vidas. Así que la verdad es que teníamos una salida muy, muy fuerte. Eso sí que es cierto. Si el rival, por lo que fuese en ese momento, pues no tenía respuesta a criaturas, ha dicho, pues me rindo y juego otra y ya está. Un poco prematuro, ya digo, un poco forzado. A lo mejor el rival se ha precipitado con eso. Vamos a jugar otra partida más. Vamos a jugar un montón más de partidas. Bueno, todas las partidas que hagan falta, ¿no? Para ver un poco cómo funciona el mazo. Tampoco lo que os digo siempre. No os dejéis llevar porque, oh, he ganado la primera partida, el mazo es buenísimo. Oh, he perdido la primera partida, el mazo es malísimo. No. Incluso si juego tres o cuatro partidas y gano todas o pierdo todas, no es significativo. Hay que jugar cientos de partidas para llegar a conclusiones de ese estilo. Si os fijáis, tenemos el combo infinito. Tenemos el Elliot, tenemos el Robler Ardillero y tenemos la Protetora de Almas. Tenemos combo infinito de vidas, de tokens 1-1 y de contadores más 1-1. El gran problema de este mazo es que el rival no tiene por qué rendirse. No es obligatorio para él rendirse. O sea, es decir, yo tengo un infinito, una criatura infinito, infinito como es esta. Tengo infinitos tokens 1-1 e infinitas vidas. Bueno, infinitos no, siempre es, tienes que hacer clic. Tienes que hacer muchos clics, a lo mejor haces 30, 40, 50, 60 veces la habilidad y ya estás aburrido, llevas 10 minutos haciéndola, ¿no? Y dices, pues me rindo. O sea, me rindo no, el rival se rinde, es lo que quería decir, ¿no? Estoy dudando si jugar una cosa o no antes. La verdad es que podríamos, podríamos hacer posador adinerado antes de nada. Bueno, roja, blanca, azul, ¿eh? Es posible que sea otra Yesky de control, que por cierto, es uno de nuestros emparajamientos complicados. No sé hasta qué punto meter tantas criaturas en mesa es buena idea. De hecho, me estoy arrepintiendo. Me estoy arrepintiendo porque si me tira una ira de Dios después de esto, pues hemos perdido automáticamente, ¿no? Así que posiblemente, simplemente me conforme con hacer un Elliot, a ver qué es lo que hace él, a ver si tiene algo. Quizás me he, lo que se suele decir, sobreextendido. Este posadero era un poco sobrante. Y este Elliot ahora mismo tampoco aportaba mucho, pero creo que habría sido peor jugar el Roble, ¿no? El Roble no es, seguramente el rival ahora haga una ira de Dios y nos mate todo. Por eso quizás me debería haber guardado un posadero en mano. Pero sinceramente, llevamos cuatro Elliot, llevamos cuatro Robles, pero llevamos once criaturas con esta misma habilidad. Así que, si nos tira una ira de Dios y nos mata las tres criaturas, tampoco es el fin del mundo. Afortunadamente. Es decir, tenemos demasiadas tierras, no nos convendría seguir robando tierras. Nos vendría bien alguna compañía reunida o algo por el estilo para ver si pescamos el combo. El combo tienes que metérselo al final de su turno, ¿vale? Para poner todas esas criaturas, todos esos contadores más uno más uno y atacar en tu turno. Poder de Mythics. Entonces, guau, vale, vale, es que, a ver, no lo he comentado, pero el mazo del rival es una reanimator. Seguramente, seguramente lleve, bueno, puede llevar Tormenta de Dragones. Seguramente lleve Tormenta de Dragones con estas criaturas que he tirado ya al cementerio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que este mazo sigue llevando iras de Dios o algún tipo de remodel masivo. Vale, ya tiene el reanimador, lo que significa que él puede reanimar. Vale, entonces. Cabe la posibilidad de que no pueda ganar a infinitas criaturas o una criatura infinitamente grande, ¿no? Vamos a ver si el rival se rinde. Estaría gracioso. Todos los contadores siempre al roblar de hierro. Sí, se rindió. Vale, la idea era la siguiente. Es que yo iba con miedo, quizás miedo excesivo, a una ira de Dios. Ya habíamos visto que el rival había tirado al cementerio cartas de este estilo. Había jugado un descubrimiento emocionante, ¿no? Y yo aún así estaba con miedo de una ira de Dios o de algún remodel masivo. ¿Sabéis lo que pasa? Que seguramente el remodel masivo que lleve él no sea ira de Dios. Sea, si es que lleva algún remodel masivo, sea de daño. De hacer dos, tres... Ah, bueno, tormenta de dragones. Ya la tenía en el cementerio, no me había fijado antes. De hacer dos, tres, cuatro daños a todas las criaturas. Entonces, con el combo del roblar de hierro y las criaturas de ganar vidas, este roblar de hierro lo iba a hacer un 500-500. O sea, con daño directo no lo iba a poder matar. Y que jugase a la cortantes de estos y tras de las cimas iba a hacer muchos daños. Por cierto, este mazo yo lo he traído aquí al canal hace muchos meses, a ver si lo vuelvo a recuperar. No es que sea un mazo súper competitivo, la verdad es que no es... Pongamos que es un tier 2, tampoco voy a decir que sea un Bmedec, un tier 3. Y si no os acordáis o no sabéis cómo funciona, buscad mi vídeo de tormenta de dragones. Dragon Storm en inglés. Que está por ahí, ya digo, hace tiempo que no lo subo. Y ha evolucionado un poquito, ya no sé exactamente igual que antes, pero la idea en el fondo es la misma. A la cortante, tormenta de dragones y luego el terror de las cimas. Para hacer una cantidad de daños concreta. O sea, es decir, no te hace infinitos daños, quiero decir. Por eso el rival, ante mis infinitas vidas, tampoco podía hacer nada, ¿no? Y no llevaba ira de dios. Es que he visto algunas versiones que sí llevan esa ira de dios. Y por eso quizás yo me he exagerado un poco, ¿verdad? Quizás... Vale, corre. Estaba ahí cerrando una cosa que se ha abierto. Por eso ha sonado... Creo que lo habréis oído, ¿no? Bueno, mientras tanto, pues vamos jugando poquito a poco partidas. Y salimos nosotros, la mano es perfecta. De hecho, tiene otra vez el combo infinito. Y estos cultivos descuidados no están mal del todo, pero sinceramente yo los acabaría cambiando por el Sun Petal Grove, que no me acuerdo cómo se llama en español ahora mismo. Pero deberéis saber, ¿veis? Ahora mismo me acaba de fastidiar otra vez más, ¿no? O sea, una cosa que pasa a veces con este tipo de cartas. Me ha fastidio bastante, ¿veis? No me acaba de convencer esa tierra en este mazo. El rival juega una IZED, ¿vale? Rojo-azul como mínimo es IZED, eso seguro. La pregunta es, ¿será una IZED Fenix? ¿Será una IZED agresiva? Ahora jugará Llanura y será otra Jeskai. La de antes era Jeskai, pero no era de control, era de combo. Es algo... Seguramente una IZED Fenix, ¿no? Agresiva. Es un buen pairing para nosotros. De hecho, tiene pocas posibilidades contra nosotros realmente. Y me ha fastidio esta tierra porque si no ya tendríamos esto en mesa y ya estaría creciendo. O Elliot o el Roble. Creo que voy a hacer el Elliot. Y no voy a atacar porque a él le compensa el bloqueo. Voy a tener alguna anticriatura a él, ¿vale? Y matarnos el Roble Arrillero. Así que mi plan es sencillamente el siguiente turno. Si el rival se gira, hacemos Roble Arrillero. Y tendríamos ya el combo infinito, ¿no? Vale. Nos ha matado una de las criaturas de ganar vidas, pero sigue otra de ellas en mesa. Mientras este está en mesa, tenemos el combo. Si se atende también después de esta jugada, diréis, oh, este mazo es muy bueno. Sí, el mazo es bueno, no lo vamos a negar. Es un tier 1, ¿vale? El problema es que contra los mazos de control puros, esas Jeskai de control, el mazo lo pasa mal. Pierde, en general, ¿eh? No es un buen mazo contra Jeskai de control. Pero vamos, aún así, contra mazos agresivos, de criaturas en general, como podéis ver, va bastante bien. Espero que no me mate el veterano de un arca. No os lo va a matar. Está haciendo... Nos acaba de quitar el combo. De hecho, lo que acaba de ocurrir... Nos fastidia muchísimo, ¿eh? Porque este ahora, bueno... Ya ha jugado tres hechizos, ¿verdad? Sí, ¿no? Y tiene dos Fénix en el cementerio. ¡Guau! ¿Cómo ha cambiado la cosa de un turno para otro? Nos pega de nueve este turno. Y el siguiente turno pega como mínimo otros nueve. Vale, esa compañía reunida es bastante molona. Nos vamos a animar a hacerla en nuestro propio turno por lo que pueda salir. Está bastante bien lo que acaba de salir. Vamos a repetir con doble criatura de este estilo. Y contadores más uno, más uno. Poca broma con esto. Se los voy a poner a la... Al veterano de un arca, los contadores más uno, más uno. Que es... Si quiere matar algo, lo más probable es que mate a la protetora de almas. Es mejor. Un poquito mejor. Vale, volvemos a estar igual que antes. Si jugamos... Bueno, si llegamos a nuestro próximo turno vivos. Y no tiene nada en respuesta. El rubro ardillero más Elliot, más estas criaturas. Hace combo infinito de nuevo, ¿no? Vale, otro saque de infiel. Otro Fénix ha ido al cementerio. ¡Ojo! Tenemos 17 vidas. Pegaría 12 ahora mismo, ¿eh? Con todo lo que tiene. A mí lo que me interesa realmente es que se gire completo. Que no le quede mana enderezado. Para que yo sepa que al jugar este rubro ardillero ganamos la partida automáticamente. El rival debería rendirse. Si conseguimos el combo, como ocurrió en la primera partida. Que en cuanto vio que teníamos el combo, simplemente se rindió y ya está. Porque no tenía una respuesta a ello. De todas maneras, el combo no es definitivo, como digo. Tú puedes ganar 400 vidas. El rival endereza, tira y gira de dios, te mata a todas las criaturas. Y tú tienes 400 vidas y nada más en mesa. Entonces no has ganado todavía. El rival puede tener alguna forma de acabar ganándote por mazo. Que tú puede que es y él no. Por ejemplo, con teferis o cosas así. Bueno, bajamos a 8 vidas. No hace nada, pero se queda enderezado. Es posible que no hayamos ganado. Es posible que con este mana se ha quedado enderezado para matarnos. Con un fuego impío en respuesta el rubro ardillero. Y es por lo que no me acaba de convencer mucho. Es por lo que quiero, estoy planteándome otras opciones. Bueno, lo vamos a hacer igualmente, yo creo. La verdad es que es muy peligroso realmente ahora mismo hacerlo. Vamos a hacerlo. Si no tiene nada, si no nos lo mata en respuesta a las habilidades, ¿vale? Porque en respuesta a la primera habilidad nos lo puede matar y se acabó. Vamos a ver si lo hace. A ver si... Sí, lo tenía, sí. No teníamos otra opción, sinceramente, más que hacer eso. Así que aquí tampoco perdemos de momento. Lástima, nos falta un mana más. Con un mana más... Habríamos podido hacer esto antes de... Tiene un fénix en el cementerio, por cierto. Puede reanimar otro fénix desde el cementerio. O sea, él pega 9, ¿vale? Tenemos 10 vidas. Podríamos no perder. Sería muy raro, pero podríamos llegar a no perder. Otra opción, podríamos haber hecho fantasma de la ruina para matar uno de los dos fénix. O sea, para exiliarle un fénix, por ejemplo. Y él no se habría matado del fantasma de la luna. Con un mana más habríamos dado vínculo vital a este. Lo cual también habría ayudado muchísimo, ¿no? Lleva dos hechizos jugados, por cierto, el rival. Si hace tierra hechizo, lo hizo. Pues muy bien jugado por él. No sé muy bien. No, la verdad es que ha tenido todo. Ha tenido un montón de chispas para matar todas nuestras criaturas pequeñas, ¿no? Hemos estado muy cerca de la victoria, como decía. Pero nos hemos quedado de las puertas. Y el rival ha jugado bien, como estaba comentando. Se ha dejado el mano enderezado sabiendo que yo le podía combar para matarnos el bicho. ¿Hecho yo mal? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final mi decisión no fue correcta. En lugar de haber jugado el roble pensando que podría haber ganado, tendría que haber jugado el fantasma de la luna y haberle cargado uno de sus fénix. O haber jugado doble criatura. Podríamos haber jugado desde el cementerio, el clérigo espíritu este, ¿no? Y luego también además podríamos haber jugado el apodo de los benditos tres de la mano. Haber jugado dos criaturas que nos habrían reportado unas cuantas vidas y a lo mejor habríamos podido llegar a ganar la partida de esa manera. Vamos a quedarnos esta mano, que no está mal del todo. Es cierto que no tenemos jugada de primer turno, pero no siempre vas a tener jugada de primer turno. Y la mano, bueno, no está mal del todo. Vuelve una vez más a tener casi todo el combo. Tenemos ya el roble ardillero y una criatura de ganar vidas. De hecho, si robamos la tercera tierra, negro, rojo y otra vez con canalizadora de la ira del dragón. Vale. A ver, si robásemos tercera tierra, podríamos hacer capitán inquisidora de tercer turno. Uy, este mazo nos pone muy en apuros, realmente. Ya lo vais a ver. Vamos con el posadero adinerado. Muy en apuros porque ahora él va a jugar un anticriaturas, no va a matar el posadero adinerado, va a jugar un quitacartas. Y luego con el arcanista lo va a rejugar. ¿Veis? Ya tiene el empujón fatal, tiene arcanista, con el cual va a rejugar todo el rato estas criaturas del cementerio. Y de hecho ya tiene dos anticriaturas en el cementerio. Porque uno de ellos lo ha tirado con la canalizadora. Es decir, realmente lo tenemos muy complicado. Vale, esto hace dos daños. Y esto solo mata criatura de fuerza dos o menos. O sea, no estamos del todo perdidos. Podríamos, yo creo que voy a pagar dos vidas y voy a probar con la capitán inquisidora. ¿Por qué? Porque cuesta cuatro y no la puede matar con empujón fatal. Y porque aguanta tres y de momento no la puede matar con fuego impío. Así que ahora mismo es como un problema para él, ¿no? Y aquí Elliot. Yo creo que Elliot es la jugada. De hecho el siguiente turno, si robamos tierra, podemos hacer mismo turno, protectora de almas, más roble ardillero y combo infinito otra vez. Y a ver si conseguimos la victoria, ¿no? Para jugar estas cartas, en cualquier caso, tendría que atacar, ¿no? Vale. Tenía otro fuego impío en la mano. Para tirar el cementerio a una proveedora del suturador. A ver, con doble canalizadora. Claro, el mazo recibe mucho, mucho fuel, como estáis viendo. Así que va a atacar y con el fuego impío propio que acaba de lanzar, con el arcanista a la hora del terror, nos mata la capitana inquisidora. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene empujón fatal y tiene doble fuego impío. Decide a tirar... No. Acaba de hacer ritos del pueblo en lugar de matar la capitana. No he entendido muy bien por qué lo ha hecho. Porque pierde su criatura clave, el motor de todo el chiringuito que nos estaba haciendo. Uy, esa inquisición de Kozilek. Nos acaba de quitar el roble ardillero. Supongo. Nos quita el roble ardillero, que era combo ya automático si robábamos tierra. De hecho, hemos robado la tierra. No pasa nada, realmente. Tenemos 14 vidas. No, no pasa nada porque podemos hacer protectora de almas. No sé si Trelasarro o Voz de los Benditos. Está un poco igual cuál de las dos. Supongo que... Supongo que Voz de los Benditos para que crezca ya más desde el principio. Contador más uno, más uno ahí. Por duplicado. ¿Por qué? Porque cuando llega a cuatro contadores más uno, más uno, ya gana vigilancia y volar. Y si llegamos a diez contadores, pues está hecho. Vale. El arcanista de la hora del terror... Es que se le va de las manos esta voz de los Benditos. Lo vamos a matar con el fantasma de Aerorruina. Ya es un 6-6, vuela vigilancia. Tendría que haber atacado. Se ha equivocado, se lo ha hecho mal. Tendría que haber atacado. Es obligatorio que este ataque antes de jugar el arcanista. O sea, el rival se ha despistado y ha cometido un grave error. Aquí, como digo, no le vamos a dar ni la opción de atacar con ese arcanista. Y aquí es cuando el rival se rinde. Además, ahora el Elliot se convierte en criatura porque tenemos devoción al blanco. Y partida totalmente ganada y finiquitada. Bueno, ya me estoy tranquilo. Ya me he alegrado de haber compensado la derrota anterior contra Iced Fenix. Porque Iced Fenix es un emparejamiento muy favorable para nosotros. Normalmente deberíamos ganarlo. Cuando nos ha ganado él a nosotros, me ha sentido incluso un poco mal. Lo normal habría sido pegarle una paliza bastante gorda a ese Iced Fenix. Un poco similar a esto. Este emparejamiento, de hecho, era peor. Os lo advierto. Las Rack 2 de arcanista, en principio, son un muy mal emparajamiento para nosotros. Porque le hacen al arcanista. Y empiezan a tirar removal, removal, removal. Como habéis visto, que lo ha hecho. Su fallo ha sido... El rival no tenía mucha idea de cómo jugar el mazo. Cuando en lugar de tirar un removal para matarme a mi criatura. Lo que ha hecho es sacrificar mi criatura suya para robar a dos cartas. Ha sido un error gravísimo. Y claro, a partir de ahí ya nos ha dado pie a lo que habéis visto. A la gran paliza que se ha llevado al final. Ya digo que ha tomado dos decisiones. Bueno, una fue una decisión y fue muy mala. La de sacrificar la criatura para robar dos cartas. Y luego la segunda vez no es que haya sido una decisión. Es que ha sido un despiste. Que hay que diferenciar una cosa de otra. Pero en cualquier caso ha demostrado que no tenía mucho manejo con el mazo. Bueno, pues otra partida más que no salimos y que no tenemos criatura de coste 1. En cualquier caso, como podéis ver, la mano no está mal del todo. Esta es la tierra buena. Arboleda, pétalo solar. Es la que yo llevaría únicamente como tierra doble. Además de estas de pagar dos vidas y de las modales de doble cara. Las que tienen dos caras, verde o blanco. No llevaría a la que requiere dos tierras previas para entrar enderezado. Así que si queréis hacer ese cambio, yo en el listado del mazo os voy a dejar el que estoy jugando. Que sí que tiene esas tierras que entran giradas los dos primeros turnos. Y no me están convenciendo nada. Pensé que iba a ser una buena idea, pero no. Está claro que no. Un problema que me estoy dando cuenta que tenemos en esta partida es que tenemos únicamente dos tierras. Como no robemos tierras, esta partida está perdida. Porque fijaos que tenemos tres cartas de coste cuatro en mano. El mazo lleva siete cartas de coste cuatro. Pues tenemos casi la mitad de ellas en la mano. Y eso cuando te quedas atascado de mana, pues no es bueno. He jugado, por cierto, primero he jugado a Trelasarra precisamente para que me la matase. Para que se gastes una chispa en matarla. Porque es la menos valiosa de las criaturas que tenemos. Y además es legendaria. Y tenía otra copia en mano. Así que era obviamente lo que había que hacer. Otra vez una dice Fenix. No debería ganarnos. Como digo, es un mazo muy favorable para nosotros. Lo que ocurre es que si te quedas atascado en dos tierras y te robas todas las cartas de coste tres y cuatro del mazo, pues pierdes, claro. Porque ya digo, es un mazo que lleva siete cartas de coste cuatro y tenemos tres. Y lleva ocho cartas de coste tres y nos hemos robado otras dos de ellas. Así que, bueno, si ahora empiezan a salir tierras todavía podemos hacer algo, ¿eh? No está perdido el todo. Si llevamos un par de tierras seguidas, sobre todo, podríamos hacer, por ejemplo, ahora si llevásemos tierra, robar dinero. Y si llevásemos otra, pues compañía reunida seguramente, ¿no? Una pena si nos acaba ganando esta partida va a ser una pena, una lástima muy grande por eso. Pero bueno, si es Magic, igual que nosotros nos quedamos atascados a veces, también lo cura a los rivales y a veces nos favorece, ¿no? Por eso, bueno, algo es algo. Por eso, llevar el Fodillanowar en este mazo para tener un poco de mana extra no es ninguna tontería, además de los posaderos adinerados. Si la Capitana Inquisidora la ha nerfeado y es mucho peor ahora que antes, o si no las tenéis, por ejemplo, porque no habéis comprado cartas de alquimia, no tenéis comodines, no habéis gastado comodines en alquimia, podéis meter tres o cuatro elfos de Inglaterra para que el mazo mejore. De hecho, fijaos esta partida, cómo lo habríamos agradecido que esto fuese Inglaterra, habríamos jugado todo lo demás. De hecho, seguramente ya habríamos hecho el combo de vidas infinitas y tokens infinitos. Que ya digo, infinito, infinito, entre comillas. En teoría es infinito, pero realmente es cuántas veces eres capaz de hacer click sin aburrirte y apagar el ordenador. A ver, ¿qué tiene por aquí el rival? Vale, de momento no hay fénix, ese es su tercer hechizo, no es su segundo hechizo porque ha hecho iteración expresiva y ahora está haciendo saqueo infiel. La cuestión es, ¿cuántos fénix nos van a caer? Esa es la cuestión, esa es la clave. Bueno, antes dije, la habilidad de evolución realmente no es importante en esta criatura. Lo importante es que pone contadores más uno, más uno, cuando entran criaturas en juego. Vale, ya tiene un fénix, efectivamente. Ha tirado un fénix y un buey. Bueno, el otro día, por cierto, jugamos el mazo y dice, fénix, ya visteis un poco cómo era. La verdad es que nos fue bastante bien. Es un mazo que no sé por qué, yo le tengo como un poco de manía. Y la verdad es que luego en acción, lo veis, que suele ganar la mayoría de las partidas. Vale, que esta partida seguramente no nos la habría ganado si no nos hubiésemos quedado atascados en dos tierras, esos dos turnos. Y ahora dependemos de robar tierra. Si robamos tierra y sacamos una muy buena compañía reunida, bueno, hemos robado la tierra. Si sale muy buena compañía reunida, incluso podríamos llegar a combar este turno. No, no. Bueno, podemos poner los dos fantasmas de Aero Ruina. Nos quedan siete vidas y cargarnos esto. Pero es lo de siempre. Pan para hoy, hambre para mañana. Venga, va, pues doble. Ah, esto cuesta cinco. Cuesta cinco. Hay que cargarse el fénix, hay que cargarse la canalizadora. Es decir, los fantasmas de Aero Ruina no matan la entidad de la tormenta. El rival dice buena, pero sabe que nos ha ganado. Nos quedan siete vidas y seguro que con un saque de infiel en mano, el buey de ágonas, cuatro cartas extras en mano, yo creo que la cosa está totalmente a su favor. Y te la hacen expresiva para comenzar, porque esto además crece, claro, es que eso además crece. La voladora nos mata en el siguiente ataque, ¿no? El siguiente turno. Este turno sería muy raro que nos llegas a matar, pero podría llegar a ocurrir incluso. Esta capital inquisitora solamente nos serviría si nos diese otro fantasma de Aero Ruina, ¿eh? Para matar... No, es que la entidad de la tormenta no se matara a un fantasma de Aero Ruina. Es decir, creo que no tenemos ninguna salida, ¿eh? Ante esto. Yo diría que no. Estamos muertos, ocurra lo que ocurra, al no tener la criatura de ganar vidas. Nos ha faltado robar alguna de las once criaturas de ganar vidas que lleva el mazo. Final de promesa. Nos mata el roble ardillero, ¿vale? Y un fantasma, ¿vale? Para recuperar un 4-4. Y pega 7, además, claro, 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 suma, suma. ¿Sabéis qué? Vamos a jugar una partida más. Porque ETH Fenix es un emparajamiento de los buenos para nosotros. Deberíamos ganarle en el 70% de las ocasiones. Hemos caído dos veces en el 30% de perder. Y en cambio, la partida complicada de la de antes, la de Rakdos Arcanist, más bien debería ganarte ella el 70% de las veces y le hemos ganado. O sea que, a veces, es por lo que os digo, lo que os decía al principio del vídeo, que no podéis sacar conclusiones de una o dos partidas, o de tres o de cuatro, o incluso de diez partidas, es poca conclusión la que se puede sacar. Vamos a jugar una partida más. Estaría gracioso que nos toques un ETH Fenix y ocurriese lo que tiene que ocurrir. Que normalmente te vas a 30, 40, 50 vidas y tienes criaturas gigantes 10-10 que él no puede hacer nada contra ellas, ¿no? Eso sería lo normal. Nos ha ocurrido dos veces que no. Dios, diréis que tengo mala suerte. Venga, me la voy a quedar porque no está mal. Tenemos al menos turno 2, 3 y 4. Esto no es muy bueno por sí mismo, pero esto no es una defensa y esto sí es bueno. Así que venga, vamos a quedarnosla. Ya digo, la mano no es buena. Tiene además cuatro tierras, que son muchas. Pero es una mano que puede hacer cosas. Es otra tierra, la voy a jugar. Ya sé que mata criaturas y tal, pero es que sería la quinta tierra. Uf, sacerotisa. Venga, ya no lo puedo creer. Otra tierra más. Vale, lo que acabo de decir no ha tenido mucho sentido. Si es otra tierra, no la juegues como tierra. Guárdala como un hechizo en mano. Es lo que tendría que haber hecho. Lo que pasa es que no quería tierra girada en ningún momento y nos hemos robado otras dos tierras más. Vale, obviamente tenemos un problema. Y el problema es que la sacerdotisa nos puede matar prácticamente todo, ¿no? Y además a velocidad instantánea. Es un buen momento para hacer el fantasma de la runa y cargarnos la sacerdotisa de dioses olvidados. Creo que si activa la venida de la sacerdotisa deberíamos sacrificar la voz de los benditos. Aunque, bueno, el fantasma de la runa solamente le daría un 2-2, que tampoco es muy importante. Sería otra opción, ¿eh? Ahora bien, puede incluso ocurrir que nos mate a las dos criaturas, ¿eh? Si tiene un remueval en mano. Venga, voy a sacrificar el propio fantasma de la runa. Entonces, el fantasma de la runa le exile a la sacerdotisa, que además no lo había dicho antes, es que no lo he explicado bien. Y como nosotros solo hemos sacrificado en respuesta, la habilidad de devolverle una criatura devuelve cero criaturas porque aún no había exilado la criatura del fantasma de la runa, claro. O sea, en ningún caso tienes que sacrificar a esta voz de los benditos por el funcionamiento de cómo lo ha hecho el rival, vamos a decir, por haberlo hecho en respuesta a la habilidad y no a la carta. Es que, sinceramente, yo es que pensaba, claro, es que en mi cabeza, en un principio, lo voy a hacer ya en mi turno, en mi cabeza pensé que lo iba a hacer en respuesta a la criatura, antes de que entrase en juego, no en respuesta a la habilidad. Uf, protectora de almas más Elliot. Estaba pensando si doble protectora de almas, para hacer disparar las habilidades de la voz de los benditos y hacerla crecer. En todo lo que os digo, él tendría que haberlo hecho en respuesta a la criatura. Pero claro, al haberlo hecho en respuesta a la habilidad, yo he podido sacrificar al fantasma de la runa, exiliarle esto antes de que ocurriese su habilidad y no devolverle nada siquiera. Guau, el diablo del caos nos podría llegar a reventar. Nos podría llegar a liquidar todas las criaturas de forma constante. Afortunadamente tenemos respuesta a él. Vale, nos va a matar la voz de los benditos. Antes de que yo, se esté equivocando otra vez, vale, el rival. Lo que tendría que haber hecho es esperar a ver dónde pongo yo los contadores más uno más uno de Elliot y en respuesta a esos contadores de Elliot, decidir qué matarnos, ¿no? Nos lo ha matado todo, así que no hay mucho que pensar. Si le pongo en el contador a sí mismo, para cuando sea criatura, pues que sea mucho más grande. Doble diablo del caos. No está mal. Bueno, pues tenemos el combo casi casi el siguiente turno. Vamos a cargarnos uno de los dos diablos del caos y a esperar que no pueda sacrificar muchas más cosas el rival. Siguiente turno. Tierra, fantasma, rolar de hielo quizás. O quizás no lo hacemos, no lo podemos guardar y podemos dar vínculo vital al fantasma de aeroní y atacar con él. Dependiendo de lo que lo juegue también, ¿eh? Pero por cierto, las fichas de tesoro cuentan para el diablo del caos. Es decir, que puede sacrificar la ficha tan solo para maná, para sacar maná. Espanto de la amargura. Nos va a matar el fantasma de aerorruina y él recupera un 3-3. Y con el espanto de la amargura ya en mesa, puede constantemente sacrificar criaturas y por tanto matar permanentes nuestros cuando él quiere y como él quiera. Bueno, matamos el diablo del caos y ya está. Me preocupa un poquillo la cantidad de vidas que nos han bajado bastante, a 14 nada más, ¿no? Uf, la inquisidora también es interesante. Nada, pero vamos a cargarnos primero ese diablo del caos, a ver si él hace algo. Ahora en respuesta, es lo que os decía antes, si sacrifica en respuesta con el diablo del caos en mesa, esto aún no ha exiliado y no recupera un 3-3. Ya cometió el fallo antes, no creo que lo vaya a cometer otra vez. Efectivamente, esta vez no comete ese fallo. De acuerdo, y ahora podríamos atacar o no atacar. Voy a jugar el robar de hielo para tenerlo ya en mesa. Siguiente turno podríamos ganar la partida si con esta capitana inquisidora sale algo. ¿Vale? La buena noticia es que nosotros tenemos dos de las tres piezas del combo en mesa y él tiene una carta en mano nada más y en mesa lo que tiene sí, ya bueno, pues puede pegar de seis con estos dos bichos. La sacerdotisa hasta el siguiente turno no hace nada. No sé qué decir, la partida podría acabarse en el siguiente turno si tenemos un poquito de suerte con esta capitana inquisidora. No hace falta que bloqueemos. Tenemos seis de maná. Vale, otra tierra. Vamos con la capitana inquisidora a ver qué ocurre. A poco que nos saque algo esta capitana inquisidora hemos ganado. Una criatura de ganar vidas nos vale. Ponemos token 1-1. Vale. Ahí está. Una prototada de almas y hemos conseguido el combo que no lo habíamos conseguido todavía ni una salvedad. Y diréis, ¿cómo que has conseguido el combo? Sí lo hemos conseguido porque solamente tenemos que atacar con Elliot y el fantasma de la ruina, por ejemplo. No hace falta ni atacar con Elliot, la verdad. Y entonces le damos vínculo vital al fantasma de la ruina. Bueno, sí puede bloquear y sacrificar es cierto. No hemos ganado todavía, claro. Ah, pero no bloquea. No bloquea para darnos vidas infinitas y tokens infinitos. Muchas gracias al rival. Él lo que tenía que haber hecho es haber bloqueado con un posado adinerado y haberlo sacrificado con el espanto de amargura. ¿Para qué? Para que yo no ganase vida y no empezase el combo de ganar vidas, pones token 1-1, le pones contador más 1-1 al roblar de dinero y se repite infinitas veces. De hecho, el rival ya ha perdido. Lo malo que el juego cada vez que tienes que hacer el proceso, ahí lo veis, realizar acción, pues claro que quiero realizar la acción. Y entonces tienes que hacer un montón de clics. Tienes que clicar sobre el roblar de dinero cada vez que quieres poner contador más 1-1 y aquí a la derecha en realizar acción en cada ocasión. Por eso, lo de infinitas vidas o infinitos tokens 1-1 o contadores más 1-1 es muy relativo. No vas a llegar a infinitos. Por cierto, en lugar de clicar sobre realizar acción se puede pulsar también la barra espaciadora. También funciona. Vale, el rival parece que no se quiere dar por el olvido todavía. Pero en teoría yo podría hacer esto infinitas veces y ganar infinitas vidas, poner infinitos 1-1 y hacer crecer al roblar de dinero infinito, infinito. Bueno, pues nos han tocado algunos rivales con errores muy básicos de Magic, o sea, cosas muy básicas del juego porque a mí me pasa a veces y a veces cometo errores. ¿Pero por qué? Porque estoy hablando, porque estoy distraído, estoy más centrado en explicaros el mazo, explicaros las cartas que en las jugadas que estoy haciendo. Que yo cometa un error en una jugada no significa que no sepa cuál es la jugada correcta, significa que me he despistado, que no es lo mismo. En cambio, aquí los rivales, que me imagino que estarán más o menos mínimamente concentrados en la partida, que no estarán grabando un vídeo para YouTube o para Twitch o lo que sea, están jugando su mazo, rankeando para intentar llegar a Mítico, están cometiendo errores básicos de novato como el que han hecho al principio con la sacerdotisa que me han hecho sacrificar el fantasma de ruina y él no ha recuperado nada, no ha recuperado un token XX, 2-2 en ese caso sería, o ahora que no ha bloqueado con un bicho, lo ha sacrificado para que el mío no hiciese daño y por tanto no tuviese el vínculo vital, no ganase yo la vida y no empezase el proceso. ¿Por qué este proceso ha empezado solamente? Porque el rival me ha dado la oportunidad de que empezase. Por fin se acabó se acabó rindiendo el rival. Bueno, me quedo con una espinita clavada y es los dos Sixth Fenix que nos han ganado que son mazos a los cuales deberíamos ganar en la mayoría de las ocasiones y nos han ganado a las dos veces. Hemos tenido un poquito de mala suerte en ambas, lo sé, pero me ha dado un poquito de rabia y en cambio el mazo que me da mucho miedo, mucho miedo, son las Rakdos de Arcanista de la Horda del Terror porque llevan muchos anticriaturas entonces te tiran unos anticriaturas, atacan con el Arcanista, te tiran otros anticriaturas y tú estás constantemente con la mesa vacía y con la mesa vacía el mazo no hace nada, necesita sinergia de dos, tres criaturas, incluso las compañías reunidas te pueden poner un par de criaturas en mesa pero el rival siempre va a tener formas de matarte e incluso lleva a quitar cartas o sea, te puede quitar de la mano aún antes de jugar esas cartas, ¿no? Bueno, pues nada más mazazo súper divertido, súper recomendable, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!